Hola gente de youtube y bueno pues vamos a continuar jugando de color el videojuego color symphony ok a ver un repaso rápido de los controles bien doble salto cierto esperen eso creo que ya lo había pasado no malditas moscas no listo ok aquí que hay que hacer ok es cosa de así ay que es eso ok entonces es así así aquí es amarillo ok ok pues se me hace bastante divertido el juego la verdad me entretiene mucho aunque pues hasta el momento no le están dando gran importancia aunque claro también a mí me está faltando darle como se podría decir darlo a conocer el juego como no imaginé que algo así va a suceder rápido cambia 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 listo ok ok pues es así bien bien no 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 me caí ok continuamos y último intento y si ya vemos que no lo logramos pues corto y regresamos cuando ya lo haiga terminado pero la verdad si el juego me está gustando bastante y a los poquillos que lo están siguiendo imagino que también les debe de estar encantando este videojuego no cámbiate rápido rápido a ver cómo se usaba era ok ok no bien 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 ok pues lo pasé sin tener que cortar eso es bueno ok creo que será entonces por aquí bien veamos ok es un nivel de caída libre si no me equivoco era así y luego a ver es amarillo azul y verde ok ok verde verde está verde estaba en verde y va bien bueno lo pasé wow y pues tenemos el siguiente nivel que es esto y es que no me acuerdo cómo era no me acuerdo a ver a ver a ver a ver no es que no me acuerdo ya era con v ok que hoy son negros cierto no los había visto ok ok es azul hoy no 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 se puede morir ok ok que 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 ok creo que tendremos que librarnos de ellos normal y morimos genial ok entonces así 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 bien bien y amarillo ok una vez que caigamos es amarillo en serio es que no no puede ser un juego más trocho que este verde 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 ok entonces aquí le voy a cambiar a verde ok aquí azul genial no es que en serio genial el juego no me está ayudando para nada no ok pues último intento y si no cortamos y regresamos hasta que el nivel esté completado así que esperemos que como siempre me traiciona el juego diciendo que ya voy a cortar y justo en esta lo paso es que no sinceramente no 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 se puede no se puede es que el juego es es que lo vieron es imposible bueno pues cortamos y regresamos cuando el nivel esté pasado ok ahora si ya hay que pasarlo es que el juego como que a veces tarda mucho para reaccionar y a veces reacciona desde antes no ok recuerdo abajo hay un amarillo amarillo león amarillo verde azul listo ok pues continuamos y amarillo así amarillo verde amarillo ok imagino que es así que azul así que verde azul ok azul amarillo verde amarillo y azul ok se me hace que ya lo perdía nos tiramos por esto ok sigue azul amarillo y ya mero lo grabamos ok entonces verde amarillo azul amarillo verde verde es verde amarillo azul amarillo verde amarillo amarillo listo verde 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 aquí por donde verde ok entonces verde 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 no si se me hizo que era muy rápido ok entonces verde 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 bien verde genial genial me tiré por abajo porque pensé que para driver era más fácil llegar pero bueno aquí ya estamos teniendo la meta y ahora si lo libramos ok al menos ya sabemos donde se encuentra la meta del nivel lo cual no será más sencillo ok bien verde 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 listo y ok es verde amarillo verde mal pero no sabes cómo así que no lo puedes evitar y solo te quedo a esperar la inevitable llegada ok es amarillo entonces apúrate por favor plataforma forma. ¿Han visto? Verde. Amarillo, verde. Ok, pues. Amarillo, azul, azul. Mi intento me incita a actuar desde antes de lo que debería. Esa en gran parte es lo que me está retrasando de momento. Y el hecho de que la siguiente sea amarilla es lo que hace que llegamos hasta abajo. Así que prácticamente es cosa de paciencia. En serio. Eso era imposible. Es que por sí eso el juego ya es bastante difícil. Así que ahora asumen el factor aleatorio. Así que prácticamente se le puede decir que es un juego imposible. Ok, solo esperemos la que llegue. Y nos posaremos sobre ella y a preparar los ledos. Agilidad en los ledos, por favor. Azul, verde. Bien. Por favor, por favor. Ahora lo quiero pasar. Así que concentración. Ahí viene la plataforma. Amarillo, verde. Azul, amarillo. Bien. Hay una cosa verde. Solo le dice por si acaso no quería perder. ¿Qué? Es un pájaro choto. Entonces, según lo que me estás contando. Ok, son de esos que no... No me digas que es un nuevo elemento. No me digas que aprendieron a cambiar de color. No. Eso no es justo. Eso tampoco es justo. Ya había salido de un color. ¿Por qué volviste a cambiar? Es que en serio. Azul. Amarillo. Amarillo. Yo le di amarillo. Bien. Verde. Amarillo. Verde. Azul. Verde. Ok. Hay una siedra azul. Y las moscas no me hacen muy buen paro que digamos. Me distraen. Ok. Es azul. Amarillo. Azul. Verde. Amarillo. Azul. Verde. Azul. Amarillo. Azul. Verde. Azul y amarillo. Eso. Ok. Yo creo que este ya será nuestro último nivel por este día. Ay. Verde. Ok. Pues. Esperemos terminar pronto este nivelito. Para poder despedirnos. Veamos que hay por abajo. Veamos que hay. Ok. Ya ya estaba la meta. En serio. Bien. Pues. Aquí nos estamos despidiendo. Con Color of Symphony. Espero que les esté gustando tanto como a mí este videojuego. La verdad. Me está encantando. Les recuerdo que este es un videojuego gratuito de Steam. Por si alguno lo quiere descargar. Es que no. No llego. Genial. Genial. Por alguna razón mágica. Tengo una segunda oportunidad. Y. No la vamos a aprovechar. Muchas gracias por ver este video. Yo estoy teniendo un bien. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Tengo una segunda oportunidad. ¡Gracias!